Hola amigos de Youtube, esto es Lego Creations una vez más Y bueno, esta vez les traigo algo muy diferente al canal Y bueno, espero que se divulgue por diferentes canales Y lo llamo el Lego Challenge Bueno, ¿en qué consiste este Challenge inventado? Bueno, consiste en agarrar una bandeja, poner Lego sobre ella y pisarla Bueno, esto dirán, resultaría imposible, pero esto demostraría que eres un experto con los Legos Y que puedes hacerlo aquí, y literal, lo que quieras Bueno, y pues yo, como creo que fue el primero en inventarlo, pues lo voy a hacer Y bueno, quiero dominar a Sr. Sayeko, Lenario23, Osmar Alberto y Master Gameplays Así que, pues, vamos a hacerlo Bueno chicos, antes de empezar el reto, les quiero decir que, pues, esto resultaría un poquito peligroso Y si no te sientes capaz de hacerlo, si es que te llegan a retar, pues no lo hagas, no es necesario Pero bueno, vamos a empezar Así que, vamos a pisarla ¡Ah! ¡Duele! ¡Oh! Y ya se me pegó un poco Ahora con el otro ¡Posible! ¡Es imposible! Ahora ponemos peso de gravedad Ponemos la pierna ¡Oh! ¡Duele más! ¡Duele más! ¡Duele más! Y no se me marcó, pero bueno Y bueno, yo creo que ya está todo el reto Ya Y bueno, como dije, los dominados son No, mina Los que domino son El Sr. Sayeko Eh, Lenario23, Osmar Alberto Y Master Gameplays Y bueno, espero que puedan realizar este reto Y si no, pues ya veremos Y espero que esto se divulgue Y ya dije que si No quieren hacerlo porque van a sentir muy doloroso Pues no lo hagan Y ya No es obligatorio Ok, chao, chao Adiós Nos vemos en el siguiente video Y no olviden visitar mi nuevo canal Ninjago Latinoamérica Que Bueno, así lo dejaré en la descripción Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós